¿Podría ser? ¿Son dos series? Podría ser, sí, son dos series. Bueno, esperamos que nos lo confirmen los jueces. Ya parreten por ahora, Coco. Estamos atentos a las indicaciones. Aquí, el grupito son de 16 patinadores. Ya voy a ir con Coco para que me cuente cuál es la condición de carrera porque está Semillas, Champions Club, ProSky de Norte de Santander, Sky Elite de Norte de Santander, Tequenbama de Bogotá, Estrellas en línea del milenio. Ahí están ya partiendo. Yo voy a ir a empezar a describirles quiénes se partieron en la prueba porque está Santiago Taqueso, Viedo de Semillas. ¿Dijeron las condiciones de carrera, Coco? Bueno, ya voy a estar pendiente. Ahora, esta es puntos. Esta es puntos. Esta ya es prueba por puntos. Las damas corrieron puntos más eliminación. Acá es puntos en la categoría prejuvenil. Ya están cumpliendo la carrera. Se va quedando el 2.22. A ver, Andrés, David, Garresía, Uribe. Pero acá, la noticia está en los primeros lugares. Tiene Juan Camilo Rivero. Se abre del Icla Roja y Negro. 12, 25 vueltas para los 5.000 metros. Y la prueba por puntos. Ahí, 16 corredores clasificarán las 12 primeras puntuaciones. Para final de 24. Bueno, ahí está Juan Camilo Rivero. Juan Barbosa Tellez. Ahí está el de Tequendama. Lo vieron ustedes en pantalla. El que va cerrando el grupo es el 3.88. Cristian Andrés Parales Cárdenas de Pasa Patines de Casanare. Sí, señor. Un grupo grande, 16 competidores. No hay ninguno todavía que se suelte de ese vagoncito. Ya nos van a decir cuándo suena la campana. Está Santiago Taquez de Semillas. Samuel Asprilla de Champions. Juan Andrés Ruiz de Pro Esquay Santander. Juan Camilo Rivero Esquay Élite. Johan Barbosa de Tequendama. Ya lo hacen entonces los primeros que empiezan a sumar. Ahí estaban para acomodarse. Vamos a ver si les aguantan. Han empezado. Rueda y rueda en la primera posición. A ver si les alcanza. Salieron de la curva. Hubo caída. Uy, no. Dos que se fueron al piso. No, el otro mantuvo el equilibrio. El otro mantuvo el equilibrio en la curva. Mucha atención. Aquí ya cambia la historia para Juan Andrés Ruiz. Pro Esquay de Santander. Santander empieza a sumar también. Se metía el de Tequendama. Vuelve a tomar el primer lugar el de Pro Esquay. A ver, Miro también sueña sobre ruedas del Valle del Cauca. Que están corriendo ya en la primera clasificatoria. Coco. Muy bien. El 35 suma un punto. Suma dos puntos. Y el... A ver. El 2.90... Y el 22. El 2.94 se cayó Héctor Rojas. Bueno, ahí está. Aquí también está el de Ecuador presente. Ahí está Adriana Tuquerres de Ecuador. Sí, Tuquerres. Así es, de Ecuador. Hace presencia en el Grand Prix de Neiva. Toda la gente que se conecta de Ecuador. Nuestro saludo especial desde la capital del río Magdalena. Estamos hablando del municipio de Neiva. Primero Neiva en este evento de la Federación Colombiana de Patina. Lo habíamos anunciado. El de Ecuador ganó la posición. Ya también está metidito ahí. Voy a ir armando la lista con Coco también para que estemos atentos. Porque estos tres ya se quedaron. Intentan abrirse por la puntuación. Quieren asegurarse Coco en la clasificación por puntos. Así es. Ya también sumó puntos Adrián Tuquerres de Ecuador. Bueno, está 187 Joan Barbosa en el grupo. Intentó fraccionar el grupito, ¿no? Ahí veo también a Jason Manuel Manchego que cierra con alicra verde y negro. Desde el norte de Santander. Estudias en línea. Se ha quedado al de Azores. Se le pegó al de Azores. Se le pegó al de Azores al de Ecuador. ¿Tú querés? Se abrieron entonces el de Azores también. Estamos hablando del patinador 469 Matías Gil Arango. Este es el segundo grupo. Estos dos que ven en pantalla Ecuador y Azores para clasificar sin duda, sin problema, sin dificultad. Y Métota ahí también, Coco. ¿Ya los tiene? Sí, los 12. Los 12. Está metido en ese grupo. Jesús Santiago Guacarín Rodríguez de Willis Cay, es de Norte de Santander. Ya son Alejandro Gómez Murcia de Fortaleza de Cundinamarca. MRC Todima con Juan Diego Rodríguez. Y Joariz de Star Bank de Valle del Cauca. Y Arcángel David Buñoz de Samaria de Córdoba. Ya parten, Coco. Serán 12. Entonces, ya tenemos 12 clasificados. Nos vamos a completar la final para la categoría para el juvenil varones que ya empiezan a rodar algunos movimientos. Claro, no quieren dar nada por vencido ahora. No, hay que marcar la diferencia de comienzo a fin. Y el que la empieza a poner el ritmo es MRC Tolima. Juan Diego Rodríguez, el que lidera la carrera. Se han quedado tres patinadores ahí también. Deo, el de Hormiguero, el de Santander. Hay uno que va cerrando ya. Del Icra Azul que se ha quedado. Que se ha quedado. Creo que es Alexander. A ver, voy a mirar el número. Porque también ya los que van quedándose es porque no tienen muchas pretensiones de avanzar. Por lo menos lo que se empieza a observar en la carrera. Los de Bogotá se van quedando también de mitad del grupo hacia atrás. Pero es que aguantan el oxígeno. Es que saben, también de estrategia, Coco. Son 12 cupos. Sí, claro. Entonces, esta prueba es una prueba exigente. Hay que, en esas vueltas de acomodación, del colchón, tomar una buena línea de carrera. Para no quedarse en la parte trasera del grupo. Porque ahí es donde empieza a sufrir más de un corredor, ¿no? Porque ve cómo está quedándose cerrando, cerrando, cerrando el grupo. Y ya van a empezar las puntuaciones. Al próximo paso por la meta tendremos ya la primera puntuación. Ojo que se abre con el 244. Lo ven ustedes, el que va liderando esta culebrita que se va moviendo al lado y lado de la pista aquí en Neiva. Con el 244, Roby Matías Rico Lugo. El de Semillas del Meta que va a arañar puntos. Y el del Tolima. Creo que son los dos, ¿no? El del Tolima y el 399. Ya suman entonces dos y un punto respectivamente. Como lo hemos dicho, Nicolás Penago Devia del Club de Skyline del Tolima. Ahí está también metiéndose con el 399 y el 244 que sumaron. Con Coco, se empezaron a quedar, se empezaron a quedar algunos vagoncitos ya que le dicen chao a la carrera. Sí. 3. 3.84, ¿no? El otro patinador de un punto. El 500 que es Juan Diego Rodríguez de MRC del Tolima dos puntos. Y el 384 Diego Buitrago de Relámpago un punto. Ya había sumado. Ahora lo va a hacer nuevamente ese Derek Sánchez Castañeda de Buga. De Frick, está en Buga del Valle del Cauca. Ahí se están acomodando. Se metió también el 170. Quiere buscar la clasificación. Quiere asegurarse que Vinarrela y García Kubit de Bogotá Élite. Ahí están marcando el de Buga. Ahora nuevamente en el primer lugar. Se quedó ya un poquito retrasado. Se quedó un poquito retrasado Samuel Echeverri de Corporación Club de LMT. Sin embargo, está en el grupo que podría clasificar porque nos van a quedar todavía. Hay unas vueltas pendientes. Se quedaba el de Will Skate de Norte de Santander. Sí, el 58 y el 3.38. Dos y un punto. El 58 es Derek Sánchez. Ahora suma Juan Camilo Ledesma de Semillas. Ahora suma. Y sumó también el 3.38 que es Alejandro Muñoz de Titanes del Valle. Ahora el 124 que es Samuel Echeverri y el 23 que es Juan Camilo Ledesma. Se abrió el 3.371. Abre el camino por ahora Joaris Smith Rodríguez de Xteret Brain del Valle del Cauca. También es el del Icrasul. Se le ha pegado. Uno que marca ahí también la posibilidad de acomodar recién. También Valle está Tolima. Ahí están metiditos en la fiesta de la final con Claro Sport. Es el Grand Prix Patinaje de Velocidad de Iba, Vida y Paz. Se repite la puntuación anterior. El 3.71 que es el patinador Joaris Smith llega a cuatro puntos. Y el 4.41 que es Gerson Gómez de Fortaleza llega a dos puntos. ACTV la información también del patinaje colombiano. Lo mejor se ha concentrado en territorio pita aquí en la capital. Ojo porque... El río Magdalena. Suma otros dos puntos Gerson Gómez de Fortaleza y ahora el 2.72 que es Miguel Mercado del Racing Team de Sucre. Canal VIP con toda la información de este evento con el sello de la Federación Colombiana de Patinaje. Ya se desprendió uno de Bogotá también. Ahí está el de Bogotá. El 2.09 dos puntos. Manolo Samuel Chaparro dos puntos. Y el 170 que es Kevin García de Bogotá. Erite un punto. Tengo ya 12 deportistas con puntos. Bueno, esos son los que tenemos entonces. El de Bogotá que se abre. También que se mete ahora con el 58 nuevamente Derek Sánchez de Buga. De Fring Steingin Buga Valle del Cauca. El de Bogotá que se quedaba en el segundo lugar. Esos dos vagoncitos se salieron ya. Ya tienen el cupo, Coco. Tranquilidad por ahora porque mantienen el paso. Ya tenemos... ¿Cuántos? Y 12. Tengo 12 con puntos. Ya se los voy a reseñar. Esos son los dos. Se vuelve a la sumar. Bogotá 1.70 y 58 Buga. Ahí está Kevin Arley García Kubi. De los dos vagoncitos que se desprendieron de este trencito multicolor. Toman la curva en marco de este brillante arcoíres. Esos colores que identifican a cada uno de los equipos de Colombia. Hay 14 deportistas en competencia. Hay que eliminar dos. Se quedan dos. Se quedan dos. Ojo. Ojo que se va abriendo el camino. Porque aquí sí los puntos definen, Coco. Los puntos van a definir, sin duda. Dos puntos más para el 500. Que es Juan Diego Rodríguez del Tolima. Muchas gracias. Y el número 58. Un puntico más. Bueno, ahí están. Lo digo porque es que los que ya se quedan. Por ejemplo, mire. El 272 se va quedando. Hace rato Miguel Ángel Mercado Hernández de Racing Skating del Sucre no ha reaccionado. Entonces, son los que ya empiezan a bajar. A bajar esa intensidad. Saben que de pronto no les alcanza. Vea. Es muy complicado. Sumaron. También se metió Gabriel Eduardo Díaz Niño. Es el tercer lugar ahora de Romigueros. Mírenlo. Ahí está en pantalla. Este 399 ya había sumado. Llega a tres puntos. Que es Nicolás Pénagos Devia de Club Skate Line del Tolima. Y el 354, José Luis Lotero, también llegó a dos punticos. Bueno, ahí están entonces las cuentas. Miren, ahí está Romigueros. Ahora con el de Romigueros Gabriel Eduardo Díaz Niño de Santander. Volvió a sumar. Ya son tres vagoncitos. El ritmo no es tan intenso, ¿no? Más bien suave, leve para marcar el paso. Sabe que no se desgastan porque se viene la final. Donde es pura candela. Candela pura. Sí, señor. Un puntico más para el chico de Romigueros. Sí, los dos que se desprendieron ya. No hay problema para ellos. 4-0-2. Dos puntos más para Gabriel de Romigueros. Y el 354 que es José Luis Beltrán Lotero. Un puntico más. Llega a cinco. Del Club Deportivo Patinar de Boyacá. Sí, Patinar de Boyacá. Miren, los dos que están ahí terminando tranquilos la carrera. Todavía nos queda camino por recorrer. Sí, señor. Pero estos dos ya se abrieron. Voy a mirar el lote. A ver si la producción deja en el lote. Quiero mirar. Aquí están los dos primeros. Pero en el lote sí nos va a marcar los que se van quedando ya. No tienen esas posibilidades. Cocu, ya los que están en las últimas posiciones sabe que no han sumado. A ver, voy a aprovechar para mirar acá. Vuelvo a los primeros. Quiero mirar la puntuación. A ver si me alcanza. Llevan seis puntos Lotero y Beltrán. Sí. Aquí vuelve a Romigueros otra vez. De Santander a meterse. Mira, aquí los que se van quedando. Por ejemplo, el 272 se fundió ese vagoncito hace rato. Miguel Ángel Mercado. ¿Cuál, cuál? 272 es el último. Y no creo que le alcance, Coco. Y, ah, y tiene dos puntos. Pero está, ah, bueno, pero está entre los que ha apuntado. Sí. Ah, no, si la ha apuntado está ahí todavía vivo, entonces. Tiene dos puntos, ojo. Bueno, hay que esperar porque se le están, hace rato se fundió. 12. 12. 14. Hay 14 patinadores por 12 casillas. Hay 14 patinadores. ¿Sigue sumando los 10, Coco? Vamos a mirar, entonces, cuando ya me entregué el dato, se quedaron dos. El 371 también se metió a la pelea. Bueno, el 371 ha sumado. Ha sumado Gerard y Sedmir Rodríguez. Está en el Bray del Cauca. A ver qué pasa en la carrera. Porque aquí estamos con el canal VIP. Usted se conecta con las emociones del Grand Prix Patinaje de Velocidad. Neiva Vida y Paz. Aquí está el de Valle del Cauca también acomodándose. Es de Rx Sánchez. No hay problema con el 58 pasaba en la puntuación. El de Bogotá, 170 también cerraba. Y el 441. Coco, aquí de los 12, los 12, 12.32 quedaba al final y 3.99 los que cerraban el grupo. Los dos que estaban marcando el primer lugar, 58 y 500, ya los observo en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!